Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito, y as so, cada vez que mi esposo me pegaba sin razón, yo me cortaba el pelo más y más, hasta que él se negaba a estar conmigo. Y pues yo prefiero estar sola y sana que no vivir en dolor. Así me ha escrito, y as so, y es algo, lo que cuenta, muy doloroso, y hay que tratar de evitar llegar a ese momento. Porque puede dejar secuelas, y a uno le causa un aislamiento de la sociedad, y eso no es bueno, porque el desarrollo de la felicidad va a ser más difícil si uno cae en ese estado. ¿Qué hay que hacer? Lo que recomiendo es, ni bien se ve un síntoma agresivo de parte del marido, o en cualquier situación, aquí me está hablando del marido, pero en cualquier situación familiar hay una agresión, no quedarse lamentándose y esperando, sino buscar ayuda. No guardarse el secreto y el dolor internamente, porque es un día va a explotar, y la persona puede resultar muy dañada, y hasta aislarse de la sociedad, como aquí me escribe Yao Zou. Por eso hay que buscar ayuda. Ahora hay muchos medios para encontrar ayuda, prácticamente sin que la otra persona pueda enterarse. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales uno puede buscar, en los buscadores de internet, ayuda para tal situación. Hay grupos secretos, que como este problema existe en el mundo, hay grupos secretos que se ayudan sin descubrir nada, y hay que encontrarlos, esos grupos están en internet. Buscar, poner el problema que uno tiene en internet y buscarlo. En el momento que esté sola, en algún lugar, donde el marido no pueda descubrirla, o pedirle, si tiene miedo, que le vea el teléfono y pueda buscar las búsquedas de ella, revisar, pedirle a una amiga el teléfono por una hora, por ejemplo, y buscar el teléfono de la amiga, ni siquiera le tiene que encontrar a la amiga, porque si tiene miedo que se comunique con el marido, etc. Pedirle a una amiga que le preste el teléfono por una hora, o una computadora, o si no, irse a un lugar público, donde hay computadoras con internet, y buscar ahí, buscar donde hay grupos de ayuda para ese problema, y comunicarse con eso, averiguar bien de qué se trata, esos grupos, porque hay que averiguar muy bien, y también hay ayuda estatal, también hay que averiguar eso, todos los medios que estén al alcance, ante la primer evidencia de agresión, porque eso crece y deja secuelas, el dolor que eso genera, y el daño que eso propicia, las agresiones. Por eso, las reacciones que me cuenta aquí Yauzou, acerca de cortarse el pelo, hasta causar la falta de deseo en su marido, de llegarse a ella, eso es defenderse con armas, que no son las más correctas, porque uno se está retrotrayendo de la sociedad, uno se está aislando, y eso tiene consecuencias que son dañinas para la propia persona, por eso hay que buscar ayuda fuera, y esa ayuda está, hay grupos que se dedican a eso, grupos que se especializan en esos temas, encontrar esos grupos, y reunirse con esos grupos, ahí dice cómo reunirse, hay que buscar siempre información, informarse muy bien, para no caer en una trampa, que eso también es posible, hay mucha gente que también está dispuesta a aprovecharse de personas con problemas, y eso también hay que tenerlo en cuenta, de no tener dos razones para querer aislarse del mundo, sino hacerlo a conciencia, buscar bien y averiguar bien de qué se trata, y hay también entidades sociales, a través de asistentes sociales, y el municipio también tiene centros que ayudan a averiguar, averiguar todo eso, pero no quedarse encerrada en su casa con el dolor, porque eso va aumentando, va creciendo, hasta el momento que no lo puede soportar más, y como me ha escrito, quiere aislarse, de todo, prefiere estar sola, y eso es lo que debe evitarse, hasta aquí este video, deseo mucho éxito en todo, y que tengáis siempre mucha alegría y felicidad.